Lunes 11 de abril de 2022 4 y 30 minutos de la madrugada Una camioneta Forescape hace su aparición según un video de un edificio del sector En la intersección de la carrera 34 con calle 5 de la ciudad de Cali, Colombia Y se ve claramente como el conductor en un momento de decisión pero no de la mejor Se pasa el semáforo en rojo quedando a merced de lo inevitable A la embestida de un buzo alimentador del sistema mío de la capital Vallecaucana El resto de la historia ya la conocemos Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal Y actives todas las notificaciones para que estés al día con los crímenes de impacto El accidente bastante aparatoso y violento se volvió viral como todas las cosas morbosas Que a veces a la gente le gusta compartir en redes sociales Pero minutos después se supo quien iba adentro del vehículo accidentado Y la noticia se regó como los pases del pibe Valderrama Que muchas veces lo recibió él para darnos alegría con sus goles Pero que en esta ocasión la emoción sería distinta para los hinchas del fútbol Para propios y extraños Freddy Eusebio Rincón Valencia Uno de los jugadores más destacados de la historia del balompié nacional Era una de las víctimas graves de ese absurdo accidente Producto de una imprudencia humana basado en las pocas evidencias y pruebas Que se tenían de lo que pasó hasta ese momento De inmediato el jugador fue conducido a un centro asistencial Debido a la gravedad de las lesiones Sobre todo las del cráneo Que desde el mismo instante no pronosticaban un enlace feliz ¿Pero qué pasó esa noche? ¿Dónde y con quién estaba Freddy Rincón? ¿Quién iba conduciendo el vehículo? ¿Y por qué o quiénes tienen la culpa de esta posterior y fatal muerte Que antecedieron tres días de absoluta angustia para todo el país De saber si la figura de Italia 90 y el protagonista del 5 a 0 contra Argentina Se iba a recuperar o no? Se supo que el exfutbolista habría estado compartiendo Desde tempranas horas de la noche en la casa del salsero Harold Sa Con unos amigos entre los que se cuenta a Vladimir Mosquera A el exalcalde de una aventura Edinson Ruiz Entre otros Mosquera Uno de ellos señaló que Freddy no había ingerido licor Que estaba sobrio Y en esa casa familiar Donde los habían acogido siempre como hermanos Agregó ese amigo Que Freddy iba a la casa de Harold Sa En algunas ocasiones Acompañado de otras amistades En esa casa Siempre lo recibían bien Y él se sentía como si estuviera en la suya Bailaba, cantaba y hablaba de fútbol Que era lo que más le gustaba Lo que vino posteriormente es un completo misterio Hasta el momento Sobre a qué horas salieron de la vivienda Sobre quiénes iban en el vehículo Y sobre todo Quién iba al frente del volante Testigos del hecho Y que estuvieron en el momento del impacto Como es el caso de una de las mujeres pasajeras Asegura que era el propio Freddy Quien iba conduciendo Sin embargo Otras versiones indican Que era un hermano de la víctima fatal Algo que al final serán las autoridades Quienes determinen quién era esa persona al volante Causante primario Responsable penal y civil Del suceso trágico Otra versión Es que en la camioneta Había solo cuatro ocupantes Pero la hipótesis de una quinta persona Cobra fuerza Y más de que este ocupante Sería el que conducía el vehículo Dos hombres misteriosos Dentro de los implicados en el accidente Han llevado a investigadores A abrir un capítulo turbio En la vida del coloso de Buenaventura Como era conocido en vida Ya que las autoridades No se explican Por qué habrían huido del lugar En vez de auxiliar Al ex futbolista Hasta hoy La fiscalía trata de establecer Si uno de los ocupantes Sería un sujeto implicado En el año 2007 En un presunto delito de narcotráfico A través de una empresa pesquera Pero al margen de todas estas investigaciones En búsqueda de responsabilidad humana En el hecho Llama la atención De que cómo es posible Que el vehículo En el que se desplazaba El ex astro de la selección Colombia Y de equipos como El América de Cali El Corinthians El Cruceiro El Palmeiras El Nápoles O el Real Madrid Tuviese multas de tránsito Desde el año 2020 Y por más de 6 millones de pesos Que no tuviera vigente El seguro SOAD Para accidentes de tránsito Y que estuviera rodando Como si nada Por las carreteras Y calles de Colombia ¿Tendrá responsabilidad El Estado colombiano Por no hacer cumplir Las laxas normas de tránsito Que tiene O será que funcionarios corruptos Dentro de los mismos organismos locales Como el caso de Cali O departamentales Y hasta nacionales Tienen implicación en el caso Ya que no estaba inmovilizada Por estas fracciones Un vehículo Que literalmente Era un peligro rodante ¿Qué tanta responsabilidad compartida Tiene el propietario del vehículo El conductor En el momento del siniestro Y el Estado colombiano Por no cuidar a sus ciudadanos No poniendo en cintura Automotores Y propietarios Con claros antecedentes De multas Infracciones Y violación recurrente De la ley? En definitiva Es algo que Más allá del tema penal Que debe encontrar El directamente responsable Para que cumpla con su pena Por lo menos De asesinato En modalidad De culpa Por todas las pruebas Como lo son inicialmente Pasarse un semáforo en rojo También Debe llegar Hasta los investigadores civiles Que deben encontrar Responsabilidades del Estado Si las hubiere De un muerto más En un país Donde cada día Aumentan las víctimas En accidentes de tránsito Y también Que en muchas ocasiones Nadie responde Finalmente Habrá que esperar Hasta que las investigaciones Continúen Y sigan Hasta algún curso final Y así Descifrar responsabilidades De la muerte De un coloso Y que en Colombia No se convierta En uno más De esos crímenes De impacto Si te gustó este video No dejes de opinar Y hacer tus comentarios Así como darle me gusta Y suscribirte a nuestro canal Activando la campana Para que te avisemos Cuando subamos Nuevos videos Para ti Por último No olvides Compartirlo En tus redes sociales Y Whatsapp A todos tus amigos Y contactos Esto es Comunícate mejor